Buen día, mi nombre es Jocelyn Cecilia Ruiz Trabilla y soy estudiante de Relaciones Internacionales del noveno semestre. El día de hoy, 12 de marzo del 2016, voy a hablar acerca de mi participación dentro de la economía internacional. La economía internacional son todas aquellas relaciones comerciales, financieras, políticas, monetarias y productivas entre dos o más países. La forma más común en la que un individuo participa de la economía internacional es mediante la adquisición de productos ya sea importados o que se realizan por las empresas multinacionales presentes en su país. Una empresa realiza inversiones o comercio, puede ser entre empresas de su mismo país o comercio internacional, es decir, con empresas de otros países. Esto se realiza mediante los negocios internacionales, los cuales son las transacciones que se hacen con el gobierno del país al que se quiere entrar o con las empresas privadas del mismo. Para esto, las empresas necesitan hacer uso de la inteligencia estratégica, esto es, el conocimiento de las capacidades políticas, económicas, religiosas, culturales que tiene un país. Es de gran importancia que las empresas que quieren tener presencia en un país diferente al suyo, conozcan de la cultura que hay en ese país. De esta forma pueden venderle a las personas del mismo productos que realmente necesitan y que realmente comprarán. Como ejemplo de esto, las empresas que venden ropa necesitan hacer un estudio de mercado y necesitan investigar cuáles son las tendencias de la moda que tiene cada país. De esta forma realizarán productos que serán atractivos para las personas y los puedan comprar. Personalmente, yo compro productos, por ejemplo, Samsung, tablet y teléfono y televisión. Esta es una empresa que no es mexicana, pero está presente en el país. Otro ejemplo es al adquirir productos de Microsoft, los cuales, pues, en la actualidad son importantes. Además de las computadoras y los programas que la computadora tiene, mediante los videojuegos. Soy un poco fan de los videojuegos y hago compras en línea a Microsoft y a PlayStation Network. Además de eso, se encuentran los productos de uso común, como son los productos domésticos, los electrodomésticos, como usted dice, o los productos de belleza, como Conair. Además, cuando yo vivía en Estados Unidos participaba en la economía internacional enviando dinero, dólares, a México, a mi hermana. Lo mismo sucedía cuando mi papá era el que vivía en Estados Unidos y nosotros aquí en México. Més con mes, él nos enviaba dinero. Primero, el intercambio de divisas, la adquisición de productos internacionales o productos importados, de productos de empresas multinacionales, el consumo de los mismos es parte de la economía internacional. Asimismo, la utilización de los medios de transporte. Cuando uno viaja a otros países, utiliza las aerolíneas del mismo país. Es una forma de apoyar a su economía y a la economía internacional. El individuo muy pocas veces se da cuenta que participa de la economía de su propio país y de la economía internacional. Entonces, como conclusión, principalmente yo participo consumiendo productos importados o los productos que realizan las empresas multinacionales dentro de mi país, como sería la Coca-Cola o las de comida rápida, que son las que una persona utiliza más comúnmente. Muchas gracias y hasta luego.